Cuando planteas que cuando viene una persona que va hacia Punta Cana a disfrutar de unas vacaciones y a la vez cuando sale, te combinan sus vacaciones, se va con la impresión de que estamos en Haití prácticamente. Pero cuando yo veo estos radicales pro-unificación, pro-haitiano, pro-destruir el país, atacarme a mí en lo personal, es porque no tienen argumento para atacar el mensaje que yo quiero llevar. Defíneme qué es cultura dominicana. No, no, no me respondas. Tienes un ejercicio. Si algún necio te dirá, ajá, que eso no es dominicano, te dirá, ¿qué es dominicano? El dominicano convencional pasa a ser minoría, pues entonces, ¿sabes qué? Un fascineroso de esos va a retomar ese tema de la autonomía y la va a proclamar. Y por eso estoy aquí hoy, o sea, hablando de este tema. Muchos colegas y la gente, la ciudad, cuando van a Punta Cana, toman fotos fílmicas en donde se puede apreciar que Punta Cana, el principal polo turístico de República Dominicana, se está llenando de vecinos, entiéndase de haitianos. Y para los que no conocen de qué va este asunto, podría resultar preocupante solo por el hecho en sí de que Punta Cana se está llenando de vecinos, de haitianos. Que esto tiene un tema turístico porque sé que son muy pocos los que se percatan y se dan cuenta de que cuando un turista va en el trayecto hacia Punta Cana desde la capital o desde cualquier otro punto y en ese trayecto se encuentra con vecinos, vecinos, vecinos y vecinos. Y cuando llega a Punta Cana se encuentra con dos o tres mulatos o criollos y cuando se va en el camino por igual se encuentra con vecinos, 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 haitianos a la llegada, haitianos a la ida. Se va con la imagen mental, con la percepción de que en términos étnicos, República Dominicana es esa gran frecuencia que vio de haitianos en el camino de llegada y en el camino de ida. Pero ese no es el problema tampoco. La razón por la cual estamos hablando de la saturación de vecinos en Punta Cana tiene que ver con algo que va mucho más allá de su mera presencia allí. Señores, Punta Cana es quizás la única región de República Dominicana, al menos en los últimos 20 años a raíz de su éxito, que en un punto X con un presidente tal, ya sea Leonel o Danilo, los principales empresarios de allí, por no decir, o de la región este, por no decir uno en particular, dialogaron, no se sabe si a modo de chance, no se sabe si fue en serio o como se dice, en broma pero en serio, y presentaron a ese presidente el proyecto de independencia de Punta Cana del resto del país. Entiéndase que Punta Cana se convirtiese en una región totalmente autónoma sobre la base de que la pujanza económica de esa región lo justificaba. Ahora, tener a Punta Cana como región autónoma, por no decir un país dentro de la nación, bueno, en teoría tiene beneficios. Pero pienso que ese es tema de otro debate. Yo quiero que nos concentremos aquí en la perniciosa y peligrosa conjunción Melvin Sena de tener una región que ya tiene un precedente reciente de que quiso ser autónoma y que sea precisamente en esa región donde se esté dando la mayor concentración de haitianos. Ahí tenemos una combinación asquerosamente peligrosa. Melvin Sena. Aneudi, si este planteamiento se hace, como tú dices, entre broma y en serio, es porque quien hace el planteamiento llegó a la reflexión de que la República Dominicana es una carga para Punta Cana, económicamente hablando, desconociendo que todo lo que se consume en Punta Cana se produce en diferentes puntos de este país. Entonces, si esta idea que tuvo algún individuo empresario, que probablemente ni dominicano es, pero solamente... No, si es dominicano, continúa. Ah, bueno. Es dominicano, pero entiende que la clase política de la República Dominicana no hace lo suficiente para garantizarle a Punta Cana los beneficios que genera el turismo en esa región. Entonces, como ellos entienden que ellos son los que producen gran parte del PIB de la República Dominicana, entiende que podrían sobrevivir sin el gobierno central del país completo. Cuando planteas que cuando viene una persona que va hacia Punta Cana a disfrutar de unas vacaciones y a la vez cuando sale de... te combinan sus vacaciones, se va con la impresión de que eso es un... es que estamos en Haití prácticamente. Refleja la vulnerabilidad del gobierno dominicano ante la problemática de la migración haitiana, el descontrol. Y esto no quiere decir... O sea, no, esto no estamos atacando a un partido, sino estamos atacando al gobierno, porque hemos cambiado de presidente, ahora cambiamos de partido, le dimos una segunda oportunidad a este partido de seguir gobernando, y los problemas que causa la presencia masiva de haitianos en nuestro territorio llevan a un sinnúmero de empresarios como este a querer independizarse del gobierno, porque entiende que es ineficiente en muchos factores, incluyendo la inmigración haitiana en el país. Me agrada lo que planteas, me parece impactante, cuando dices, bueno, si quieren independizarse de República Dominicana como tal, es porque entienden que actualmente el país en sí es una carga para ellos. Y ahora, ahí hay un tema, por ejemplo, impositivo, no necesariamente en cuanto al aeropuerto, por poner un caso, porque ese aeropuerto se construyó sobre la base de exenciones fiscales, que promovían la operación del mismo. Pero habría que ver qué puede ganar Ipsofacto, Punta Cana, con hacerse independiente del resto del país. Pero te reitero, mi preocupación es que esa parte, esa región del país tan importante para nuestra economía es al mismo tiempo la que se está llenando de haitianos. Y me parece hasta paradójico porque en teoría, incluso el propio ministro de Turismo, David Collado, tiene que saber que esa no ha de ser la imagen que él pretende que se lleve el turista del país. Ese vecino, y vamos a hablarlo en términos crudos y no sé si ya producción consiguió el contacto con la muchacha en cuestión con el tema que él, pero bueno, el ministro de Turismo tiene que ser consciente de que el vecino no es bien visto, no es bien recibido en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, no me hace lógica el interés de mantener eso como el pietaje que se lleve el turista. O sea, habría que sacar a esos vecinos de ahí porque tampoco es que sea la representación étnica nuestra, pero tú vas a decir a mí que el turista va a comprender eso, va a conocer o a preocuparse por saber de esa historia. No, el turista se va pensando que eso es República Dominicana, pero te repito, mi preocupación es que una parte que habló ya de ser autónoma sea la que a su vez se esté llenando de vecinos, porque si la gente no me entiende, lo que estoy diciendo es que más adelante, si en esa región se da una saturación tal en donde ya por la milla el dominicano convencional pasa a ser minoría, pues entonces, ¿sabes qué? Un fascineroso de esos va a retomar ese tema de la autonomía y la va a proclamar y por eso estoy aquí hoy, o sea, hablando de este tema. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC la de nosotros los dominicanos. Sí, pero tú haces un planteamiento muy interesante en relación al ministro de Turismo. Si muy bien es él quien debe llevar la voz cantante en cuanto a los reclamos y los planteamientos para tratar de mitigar esta problemática, no podemos sacar de la conversación al ministro de Trabajo de la República Dominicana que no le exige a esos empresarios respetar las leyes de la República Dominicana que garantiza el 80-20. Aquí en la construcción en todos los sectores incluyendo Punta Cana la mayoría de las personas que construyen son haitianos. Ahí no se respeta el 80-20. Las personas que trabajan en los hoteles ya creo que sobrepasan el 50% de haitianos y van desde las mucamas, el personal de entretenimiento, el personal de cocina, van un sinnúmero de puestos que deberían ser ocupados por dominicanos el ministro de Trabajo no lo reclama para sus nacionales. Otra responsable de esa problemática es la ministra de Cultura de la República Dominicana ya que ella no fiscaliza... ¿Qué tiene que ver Milagros, hermano, con todo esto? Bien, los contenidos que se hacen... Recientemente estuve en unas mini vacaciones. Bueno, era un asunto de trabajo vacaciones porque iba a editar unos videos en una boda y estábamos en Punta Cana y el entretenimiento total era gagá, vudú o qué sé yo. Ok, eso que acabas de decir del gagá y el vudú, eso era entretenimiento pero de cara a quién? De cara al... porque, como te digo... ¿Al turista o al dominicano? Dame esa partecita. En el hotel había una fiesta que se llamaba carnaval, pero el carnaval planteado no era un carnaval representativo de la República Dominicana sino que tenía estos palos, tenía cosas que no son de origen dominicano en cuestión de su cultura, sino parecían más cosas... Algún necio, algún necio intelectualoide o quizás incluso hasta intelectual te dirá ¿qué es dominicano? Defíneme qué es cultura dominicana. No, no, no me respondes, te doy un ejercicio. Algún necio te dirá ajá, que eso no es dominicano y te dirá ¿qué es dominicano? Continúa con él. Bueno, entonces, para mí la ministra de Cultura debe, primero, su primer plan es promover lo que son nuestros aportes a la cultura mundial que es el merengue, que es la bachata, que son nuestros bailes de mangulina, que son nuestras costumbres que hacen la dominicanidad y eso no lo hace y parte de esa promoción es sentarse con esos empresarios del sector turístico a plantearle que en sus shows también deben tener representación de la cultura dominicana. Entiendo que puede haber diversidad en cuestión de los entretenimientos que le ofrecen a los turistas, pero debe haber una presencia de contenidos netamente culturales de la República Dominicana. Pero tú estás planteando de que en sí sí exista vudú y exista gagá, pero que se le dé el chance al dominicano. En su base estructural de entretenimiento debe plantearse generalmente la cultura dominicana, aunque entiendo que debe haber diversidad. Yo fui a un hotel que tenía una temática muy interesante que era bailando música brasileña, básicamente, o no sé si esa noche el planteamiento fue la cultura brasileña, porque incluso hasta los cortes de carne, la comida, todo eso, eran como si fuera Brasil y me pareció muy interesante a pesar de que fue en el país. Entonces, creo que si muy bien acepto la diversidad, pero debe partir de una base de dominicanidad y eso lo debe promover el Ministerio de Cultura de la República Dominicana. Aquí tenemos otro problema y es que no por atribuírmelo, porque sabemos tú y yo que otros colegas o intelectuales, incluso hasta políticos, han planteado escenarios hiperbólicos y han sido acusados de conspiranoicos, de, vamos a ver qué más, de fabuladores, que otra cosa, de paranoicos también, epítetos, calificativos para simplemente descalificar de entrada lo que se propone y estas cosas o algunas de ellas se han concretizado. Ahora, uno tiene que saber frente a qué está, porque yo te diré que a mí se me contactó un grupo de nacionalistas desde el extranjero hablando de una supuesta proclamación del propio presidente Luis Abinader sobre la conveniencia de que finalmente República Dominicana y Haití se convierta en un Estado binacional. Y yo respondí a eso, no, mira, el presidente no va a hacer eso, ningún presidente dominicano lo haría, eso tiene que ser falso, ningún presidente se va a dar ese tiro, tú no vas a ver ningún presidente dominicano dirigiéndose al país hablando de la conveniencia de aceptar al vecino y de refundir esto y convertirlo en un Estado si se quiere binacional. Y cuando se dice binacional no nos referimos a la isla que tenga dos naciones, no, nos referimos a un único Estado, dos naciones, lo que sin dudas en la práctica lo que conlleva es que un único Estado dirima las situaciones que se dan de cara a los dos países. pero como hay una parte que es asquerosamente pobre y la otra ahí, ahí, qué sé yo, qué sé yo, qué sé clase media, no sé, eso en la práctica es que tú le endilgues a la clase media del país más próspero la manutención y la extracción de recursos para darle los servicios básicos. En síntesis, un total desastre para la parte más pudiente de la isla. El presidente que se atreva a hacer eso, independientemente del nombre que sea, a la hora en punto que termine ese discurso o esa proclama, aquí se va a armar un estallido social de magnitudes inimaginables porque yo, a mí me pueden decir lo que quieran de mi persona y las consideraciones de mi persona que tenga cualquier individuo son sus consideraciones pero cuando yo veo estos radicales pro unificación pro haitiano pro destruir el país atacarme a mí en lo personal es porque no tienen argumento para atacar el mensaje que yo quiero llevar. Entonces, a mí lo que esas personas digan me tienen sin cuidado. Ahora bien, no reconocer que los haitianos desde siempre han representado un peligro para la República Dominicana es faltarle a la verdad. ya que la historia está ahí, está planteada. Si aquí ha corrido la sangre ha sido por provocaciones de los haitianos mayormente. Aquí cuando los vecinos donde nos van. Exacto, los vecinos vamos a decir. Aquí cuando un suceso pasa que la prensa se ve obligada a referirse a eso intentan minimizar que fue un nacional del otro país pero cuando es el dominicano que acciona de manera violenta hacia un nacional de ese país aquí entonces lo ponen en grande lo quieren vender como que es una práctica común cuando el dominicano lo que reacciona a los diferentes actos de violencia y provocaciones de esos individuos. Aquí no se cumple la ley de inmigración aquí a cada rato te viven anunciando deportamos 500 300 400 pero para tu deportar 500 300 400 el millón y gritarlo a cuatro voces lo primero es que hay que plantear por dónde cruzaron esas personas entonces tú no me puedes decir a mí que la frontera está cerrada cuando tu propio encargado de migración te está diciendo yo he tenido que deportar tantas personas en este tiempo deportes 500 400 un millón en tanto tiempo esas personas pasaron por la frontera que tú sellaste entonces tú sellarla y ellos seguir pasando entonces hay un error en la narrativa error en el planteamiento para cerrar esto de lo que estamos hablando acá es que la región de Punta Cana principal polo turístico de República Dominicana se está llenando de vecinos pero Punta Cana ya habló en el pasado reciente de ser autónoma independizarse del resto del país si se llega a un punto en el cual la mayoría étnica del vecino sea asquerosamente abismal por encima del dominicano que allí reside algún fascineroso va a retomar la narrativa de de la autonomía de Punta Cana evidentemente que yo no he contemplado ni me ha pasado por la cabeza que por ejemplo un Frank Rainieri vería eso con buenos ojos pero eso soy yo ingenuamente hablando porque no sé qué hay detrás pero tampoco voy a venir aquí de boca ligera boca suelta a acusarlo a él de que tenga absolutamente nada que ver en este asunto pero lo que digo es un vecino vecino ahí que se crea Charles de que se crea Bolívar va a retomar ese tema de que Punta Cana tiene que independizarse del resto del país como le llamarían Punta Cana no sé no sé un asunto que en verdad a mí en particular me preocupa sobre manera y vamos a terminar este corte ya pero este tema es mucho más amplio porque te generaría problemas étnicos problemas fronterizos problemas económicos problemas sociales hay muchos temas que se dependen de este planteamiento de independizar Punta Cana que tendríamos que abordarlo en otros capítulos pero simplemente el hecho de que se plantea una idea de esa naturaleza te quiere decir que algo no funciona correctamente en este país bueno gracias por llegar a la parte final de esta conversación suscríbanse activen la campanita comenten compartan den like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado de ¡Gracias!